Marcelo Agrelo, felicitaciones, Poleman de Viernes del TC Pista, un buen trabajo que lo fuiste refrendando también en los entrenamientos. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que sí, habíamos arrancado bien en el primer entrenamiento, después en el segundo no fue del todo por ahí limpio el entrenamiento, estuvimos tratando de corregir algunas cositas del auto, después con una bandera roja no pudimos rebondear la vuelta, pero bueno, sabíamos que teníamos un buen auto, unos pequeños cambios que hicimos en el entrenamiento para la clasificación, quedó bien, por ahí me faltó un pelito, pero bueno, sin dudas que es muy bueno, hemos arrancado bien y bueno, a seguir trabajando para mañana porque bueno, obviamente todos van a buscar mejorar y bueno, tenemos que tratar de mantenernos adelante. ¿Sensaciones con este Ford Multiválvulas después de lo que había sido la experiencia el año pasado con los varicheros? Bueno, la verdad que bueno, en nuestro caso, digamos, en la categoría tenemos bastantes novedades nuevas, digamos, principalmente como decís vos, lo del motor multiválvulas, tenemos caja de sexta, el año pasado teníamos caja de quinta, tenemos, nos redujeron un poco la carga aerodinámica, que bueno, la igualaron a lo que es el TC, nosotros el año pasado teníamos un poco más, así que bueno, son diferentes cosas técnicas que bueno, hay que ir adaptándose de a poco, pero bueno, sin dudas que el comienzo ha sido bueno, el motor obviamente es muy lindo, ya había tenido la posibilidad de manejar el TC en los 500 kilómetros de la barriga, en los 1000 de Buenos Aires, por ahí era una carrera que tenía que ser más, era más de durabilidad, un poco más cuidadoso, pero bueno, la verdad que las primeras sensaciones son muy lindas, y más como por el resultado, así que bueno, a seguir trabajando para mantener este buen funcionamiento. ¿Algún cambio para mañana, algún retoque? Y vamos a analizar por ahí para, bueno, tenemos el entrenamiento a la mañana, a ver ahí si sigue con la misma tendencia que quedó en clasifica para, bueno, para ver si se puede corregir para, bueno, para buscar mañana tratar de mejorar nuestro registro y obviamente tratar de mantener la pole, pero bueno, sin dudas que ha sido un comienzo alentador. Hacelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en Vietma. Bueno, dale, muchas gracias, agradecerle a todo el JPG Racing por el gran auto que me entregaron, a Rod y a Wood, a todo el grupo de sponsors que son una parte fundamental, a toda mi familia y a la gente de Radatil y de Comodoro, mandarle un cariño grande.